Atención querido pueblo ecuatoriano porque Jorge Glass está secuestrado por el gobierno del banquerillo Lazo que se podía esperar de un banquero que toda su vida ha tenido a sus lacayos cumpliéndole las órdenes. Una pantomima política, un descalabro total es lo que sucede con la situación de Jorge Glass, gravísimo el desacato judicial y es que Lazo se cree el juez de jueces, no respeta la ley violando la constitución de la república. El abogado de Jorge Glass presentó la boleta de excarcelación, sin embargo hicieron caso omiso secuestrados en cuenta a Jorge Glass jurídicamente hablando. No es casualidad que el director de la cárcel 4 renunciara a su cargo y minutos después se posesiona de uno nuevo. Debido a esto, el legislador de UNES, Fernando Sedeño, pidió la comparecencia al director del SNI, Pablo Ramírez, a la Comisión de Participación Ciudadana, para que explique el por qué se ha incumplido el habeas corpus otorgado a favor del ex vicepresidente Jorge Glass. El abogado del ex vicepresidente también emitió una alerta ante lo que pretenden hacer con impunidad. Saluda el abogado Edison Loaiza, abogado del ex vicepresidente Jorge David Glass Espinel. El día de hoy a las 9, a las 8 y 30 de la mañana, se presentó la boleta constitucional de excarcelación dictado por un juez constitucional y a la vez juez de garantías penitenciarios de Puerto Viejo. Esto es por haberse adherido a un recurso de habeas corpus presentado por otro PPL que se encuentra en condiciones graves de su salud. Y, lamentablemente, desde las 8 y 30 aquí en el Centro de Rehabilitación Social, hasta recién que estuve, ingresé, avancé a ingresar, luego de varias insistencias, el señor director no me ha atendido. El ex vicepresidente en la parte del interior pedía hablar conmigo, tampoco permitieron, finalmente me sacaron. Entonces, aquí lo que se está evidenciando por parte del director es un desacato a una orden judicial constitucional, violando estrictamente los derechos que corresponden, en este caso, al ingeniero, porque él ya tiene su libertad. Es decir, que en este momento está siendo secuestrado, secuestrado por el SDAI, y obviamente el SDAI corresponde al gobierno. Entonces, lamentablemente existe un comunicado por parte del presidente que ha indicado que no va a acatar una orden judicial. Terrible, terrible para un Estado de derechos, para un Estado constitucional de derechos y justicia. Viola totalmente el tema de la independencia de los poderes del Estado. Existe ahí una intermisión, en este caso, a un poder del Estado, que es la función judicial. En ese sentido, nosotros rechazamos y presentaremos desde ya las correspondientes denuncias, como es el desacato en contra de este director, así como también, pues, las demás acciones o otro habeas corpus, para que dé cumplimiento a esta orden constitucional, valga la redundancia, de un habeas corpus también, que sería de correctivo, de cumplimiento ante una resolución de juez competente. El señor director que han cambiado, ahora es un nuevo director, el señor Carolis, es coronel de la policía. Él nos ha manifestado que él va a revisar el desacato en situaciones que no le corresponde. Lo que le corresponde al director, cualquiera que sea, es acatar una orden judicial, en este caso de un juez constitucional, que se reviste cualquier juez ordinario o especial cuando existe una acción constitucional de habeas corpus. La boleta debió haberse ya ejecutado, en este momento debía haber obtenido ya la libertad, pero están dando trabas, no están acatando esta orden judicial, consecuentemente la defensa técnica lo que va a hacer es presentar al juez constitucional que se haga efectivo el último inciso del artículo 45 de la ley orgánica de garantía jurisdiccional y control constitucional, que esto es hacer cumplir por la fuerza pública. Gracias por ver el video.